Buenos días, muchas gracias siempre por la oportunidad. Bienvenido, mañana hay pleno en el Congreso de la República y son tres puntos importantes los que se van a ver. Sí, sobre todo el tema de la mal llamada ley de promoción agraria respecto a que ya se ha aprobado en comisión una propuesta para tomar el acuerdo en la ampliación de esta legislatura que se va a desarrollar el día de mañana. Uno de los puntos que ya comenzó a causar controversia es que se ha fijado un sueldo mínimo para los agricultores. Sí, un sueldo mínimo y aparte también los beneficios que ellos no eran sujetos como las gratificaciones, el tema del pago de las vacaciones truncas, el descanso. Y eso en vista de que muchas veces ha sido interrumpida su labor y la jornada diaria que ellos tenían percibían por una cantidad de 39 soles. Ahora, con esta propuesta, percibirían una cantidad de 58.77 soles por jornada diaria y los beneficios que corresponde como un régimen de actividad privada de manera similar. Casi 59 soles, pero hoy día la Premier ha dicho que no está de acuerdo, que eso es un tema que lo deben ver entre privados. Es decir, el empresario con el trabajador y eso en realidad a todas luces da la impresión que lo van a mandar al Tribunal Constitucional porque ellos dicen que esto tendría que ser definido en realidad entre privados. Ellos tienen una interpretación donde siempre buscan el perjuicio a la población. Lo que nosotros buscamos es plantear límites. ¿Para qué sirven las normas? ¿Para qué sirven las leyes? Para que no se cometa abusos y en base a esa remuneración al menos mínima, estamos buscando ese trato igualitario a nuestros hermanos agricultores que han tenido más bien pues un total alejamiento, indisposición de parte del Ejecutivo. Y justamente se ven estos temas porque la situación se agravó cuando estamos viviendo en pandemia, estamos viviendo en una situación difícil que lo que nos tenemos que tomar en consideración es nuestra lucha por la vida. Y estas desigualdades ha venido arrastrando año tras año y este gobierno ha querido ampliar por 10 años más y esto ya no se puede permitir y lamentamos de que más bien su interpretación de la ministra y algunos opinólogos que salen indicando de que podría ser inconstitucional. Nosotros ponemos parámetros para que más y menos se cometa abusos a miles de peruanos y peruanas. Pero congresista, ¿se puede dar de que haya esta excepcionalidad cuando hay un sueldo mínimo vital que este grupo de trabajadores tenga otro sueldo? El tema está en que a través de leyes, esa ley ha sido planteada por el legislativo y esta ley, la ley Klimper más bien ha beneficiado a las grandes empresas. Lo que estamos haciendo es justamente una ley que más bien pueda buscar trato igualitario, de que se pueda mejorar, de que hay quizás algunos puntos que no estén de acuerdo. Justamente mañana es el pleno para recibir aportes, modificaciones, lo que queremos es fortalecer. Y mañana se va a poner en debate para que quizás puedan impulsar alguna modificación, un texto sustitutorio. Pero creo que ya está la esencia, la que ha sido aprobada en la comisión. ¿Y cómo van a tratar el tema de la ONP? Porque ellos ya mandaron la demanda al Tribunal Constitucional, pero hay este lapso de tiempo donde ustedes tendrían que responder. Es decir, el Congreso de la República ya hay todo un cuestionamiento, ya la presidenta del Congreso ha dicho que no va a atender a chantajes, porque se le ha dicho que se tome su tiempo para tratar de hacer una respuesta contundente para respaldar el tema que ustedes han presentado, que les parece justo la devolución de los aportes de los aportantes. Pero en este lapso de tiempo se tendría que devolver, comenzar a devolver los aportes. ¿Cómo se va a manejar esto? Se tiene que respetar la ley, la ley aprobada y los procedimientos están para que se pueda dar 15 días para el trámite, los requisitos, y luego en los primeros 30, el 50% de una UIT. Respecto al tema de inconstitucionalidad, tenemos un plazo de 30 días para que el Congreso responda. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser muy diligentes y corresponder dentro del marco de la Constitución, y eso es en base a un análisis. No se puede hacer de un día al otro irresponsablemente quizás dando pie a alguna omisión o algún vacío que pueda plantear la respuesta y pueda contravenir o tener resultados desfavorables. Lo que queremos, y me parece a mí, razonable que se tome el plazo para un análisis y más bien una defensa sólida, todo enmarcado dentro de la Constitución y dentro de las normas que también están en la fundamentación jurídica de toda respuesta ante el Tribunal Constitucional. Ustedes ya tienen el staff de abogados. ¿Qué abogados son los que se ha contratado para tratar de que esta respuesta sea solvente? Desconozco los encargados de poder canalizar esta disposición profesional. Es la mesa directiva. Más bien pedimos que sean los más idóneos y que más bien tenga una respuesta de las voluntades que nosotros hemos tomado en el Congreso. No porque quizás se nos haya venido de un de repente proponer esta devolución de los soportes. Es un momento excepcional. Es un estado de emergencia. Eso creo que no entienden nadie. Porque dicen que van a desestabilizar y un sinfín de interpretaciones de inconstitucionalidad. Pero no saben de que no es igual cuando hubiésemos estado en el año 2019 que quizás yo no tendría esa disposición porque el Frente Amplio planteó más bien que la pensión sea al menos una remuneración mínima vital. Pero estamos en un tiempo donde estamos luchando contra esta pandemia. Queremos preservar nuestra vida, nuestra salud y se tienen que tomar medidas excepcionales, como las ha tomado el Ejecutivo a través de muchos decretos de urgencia que también no consensúan o no quieren dar a conocer muchos opinólogos, constitucionalistas, donde ellos también saben muy bien que en algunos aspectos la excepcionalidad es permitida. Bueno, pero la señora, la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, ha dicho que ella sí va a actuar de manera diligente, expedita, rápida, para que de una vez se determine si es constitucional o inconstitucionalidad y que no va a ceder al chantaje. Sí, y yo estoy de acuerdo porque hay algunas bancadas, o algunos voceros han salido a quizás obstruir, a desestabilizar una actuación dentro del Congreso como consenso, puesto que se ha elegido a la mesa directiva. Y estar... La gente de Podemos. Sí, estar tratando de decir de una posible censura, esa actitud más bien me apena, entristece, y eso más bien recoge la población y algunos otros medios de comunicación tildándonos a todos los congresistas, que tendríamos pues una actitud más bien, no de fortalecer la política que se ha venido de mal en peor, sino que hay otros, quizás otros intereses que obstruye, perjudica las acciones que estamos dentro del Poder Legislativo realizándolas. Y también hay otros puntos, ¿no? Ustedes también mañana van a ver la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente. ¿Para qué se va a hacer esto? En vista que se termina la legislatura el día de mañana, entonces el Congreso no puede quedar desierto, no podemos dejar de hacer actividades legislativas. Entonces la Comisión Permanente es la que, luego de culminar este espacio que vamos a tener para hasta el mes de febrero, en el año 2021, la reincorporación de los congresistas, se pueda hacer lo que corresponde como labor parlamentaria. ¿Y hay algunos puntos claves que va a quedar en manos de esta Comisión? Yo pienso que se debe de avanzar el tema de las acusaciones constitucionales. El día lunes o martes estoy presentando ya el informe que nosotros hemos solicitado para el ex congresista Salaverri. Hace poco también ya presentamos de una ex congresista Maripsa García y así cumpliendo nuestra labor en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y por otro lado también a través de la región de la Semana de Representación estamos acumulando información, puesto que soy el coordinador del grupo de trabajo para fiscalizar el gobierno regional de Arequipa. Ex congresista Salaverri, es decir, por estos informes truchos que presentó en el Congreso pasado. Efectivamente, por esos informes truchos que presentó y que corresponde la acusación constitucional, pero respetando los procedimientos parlamentarios. Y dígame, ya que estamos hablando de acusaciones constitucionales, ¿cómo va la acusación de Edgar Alarcón? Usted es parte, es miembro de la Comisión de Fiscalización y se ha hablado mucho de la acusación contra Martín Vizcarra, que por supuesto tiene sustento y le están investigando en el Ministerio Público. Pero ¿quién investiga? Y esto también ha generado controversia porque en realidad también está bastante cuestionado Edgar Alarcón, tiene también bastante peso en su mochila. Sí, es otro de los aspectos que también nos entristece porque muchísimo tiempo atrás nosotros hemos presentado, primero, nosotros estuvimos en total desacuerdo que él preside esa comisión, por eso fue nuestro voto en contra. Luego, en vista de que esto no ha servido porque la mayoría lo eligió, entonces presentamos una propuesta de modificación de nuestro reglamento para no permitir que ningún congresista que tenga procesos administrativos puedan presidir una comisión. Y eso está relegado, ni siquiera se ha entrado a debate. Y luego presentamos una moción para que sea el Congreso que lo retire de esa comisión. Nada de eso y estamos intento tras intento, puesto que una comisión tan importante como es la de fiscalización no puede estar presidida por un congresista cuestionado que tiene procesos penales, administrativos. Y eso ensucia, empaña el trabajo que se pueda estar buscando para sancionar a altos funcionarios. Claro, porque pierde legitimidad. Y por último, también ustedes van a ver el día de mañana la modificación del artículo 16 de la Constitución para fortalecer el sector educación. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando se habla del sector educación, todo el mundo salta y dice, ¿Hay intereses un edu, acá hay intereses oscuros, soterrados? Sí. Nosotros, yo era miembro titular de la Comisión de Educación. En vista de que ha habido todo este cambio estructural, he tenido que renunciar para más bien tener que integrarme a la Comisión de Inclusión Social, donde quien presidía era la congresista Mirta. Se fue a elecciones, nosotros fuimos ratificados, elegidos, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con su neido. Tenemos que fortalecer la calidad educativa que va a permitir todos los problemas que tenemos de corrupción, económicos y sociales y políticos, es producto de la indisposición, del relego que ha tenido el Ejecutivo para el tema con educación. Un niño o una niña bien educado que siga el proceso, no solamente dentro de los establecimientos de educación, sino en la familia, van a ser los potenciales profesionales y quienes van a poder solucionar los problemas sociales. Pero si no, fortalecemos el trabajo en la educación, entonces vamos a seguir dando vueltas y vueltas, siempre indignándonos de la corrupción, indignándonos del tema de la delincuencia, delitos aberrantes. ¿Pero qué se va a hacer específicamente? ¿Qué es lo que se pretende? Porque fortalecer parece muy grande, ¿no? Sí, tenemos un dictamen de mayoría para que nosotros a través de esta reforma se pueda ratificar, modificar el artículo 16, el artículo 16 de la Constitución Política del Perú para poder fortalecer la educación. Ha sido una iniciativa que incluso ha sido aprobada por un dictamen de mayoría y hay una fórmula sustitutoria que a través de la comisión se ha presentado y lo que se quiere es la descentralización del sistema educativo, tal del sistema como el régimen educativo, como descentralizados, y es el Estado que va a corregir esta política educativa. Bueno, muy bien, pero sin más dinero, sin mayor presupuesto, es casi casi una declaración. Una última pregunta para cerrar, porque en realidad estamos en el tema de las vacunas y hay una controversia, ¿quién es el culpable? Todos se echan la culpa y hay una cronología que ha presentado un diario y que se señala al Congreso de la República y toda esta inestabilidad política generada por el señor Merino, que fue la culpable porque no se generó el ambiente para poder firmar esta ley para concretar los acuerdos. Hace un rato hemos entrevistado al congresista Inga, que es parte de Acción Popular, y nos dijo que el Congreso de la República no tenía nada que ver. Pero resulta que esta cronología dice que en septiembre, el 25 de septiembre, Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley al Congreso pidiendo la autorización para la vacuna como muy urgente. El 8 de octubre, el Pleno lo vio, pero el señor Chagua, el congresista Chagua, que es antagurista, pidió la reconsideración del texto. Entonces volvió a la Comisión de Salud. Entonces ha pasado el tiempo, vino el tema de la inestabilidad política, asumió el presidente Zagasti, quedó rezagado. El tema del señor Chagua era de que modificaba el ADN esta vacuna y finalmente se aprobó el 4 de diciembre. ¿Es así la cronología? ¿Usted cree que en el Congreso de la República fue el que impidió que se firmaran estos acuerdos para que el Perú se haga de las vacunas? Se ha mostrado esa cronología y ha salido incluso declaraciones del expresidente culpando al Congreso en vista de que quizás por la extensión de la aprobación de este proyecto hayamos sido parte de la omisión en la preocupación de la compra de las vacunas. Pero eso es totalmente falso porque a través de un decreto de urgencia ya el presidente, como se ha mencionado, se ha podido tener la viabilidad para la misma. O sea, no es necesario... O sea, para algunas cosas ellos plantean decretos de urgencia y hacen rápido los procedimientos administrativos que corresponden. La Constitución dice que el Estado tiene que preservar la salud, la vida. No es que diga que tenga que pasar por el Congreso. Dentro de los procedimientos parlamentarios claro que hay una propuesta y que incluso también se ha puesto a debate pero eso no ha podido impedir de la adquisición, pues reitero que ha habido un decreto de urgencia promulgado por el expresidente Vizcarra. Muy bien, muy bien. Y así le vamos a ir preguntando a todos los congresistas para ver cuál es la percepción de cada uno de ellos. A cada uno, ¿no? Al Frente Amplio, Acción Popular, a los congresistas morados, a todos para poder sacar conclusiones y también ver la documentación para saber qué es lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, congresista Ancalle, por haber estado aquí.